¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Finalmente cuenta con un total de 169 pistas musicales, es decir, 169 canciones Son 163 de los juegos y luego hay otros 6 que son de la demo Os puedo decir que estos se pueden adquirir en iTunes Ya sabéis, en la plataforma no se suele descargar, no se suele comprar música, por así decirlo Aunque realmente también la descargas de allí Os puedo decir que la podemos adquirir directamente esos 169 canciones por 8,99€ O por supuesto, si solo queremos una canción, pues tenemos que pagar 0,99€ Pero vamos, que si multiplicamos y hacemos regla de 3 o lo que queráis, hacer de canciones o lo que queráis Nos va a salir más barato siempre comprar el disco entero con esas 169 canciones También os puedo decir que directamente, pues también se ha puesto a la venta esta misma banda sonora en Japón Y este precio está en Japón y es un pelín más cara que la versión digital Y es que me parece que eran 3.240 yenes o algo así Y creo que aproximadamente son unos 27€, 27-28€, vale, depende de cómo esté el cambio, ya sabéis Pero además, aparte de que es un poquito más cara también en Japón Se ha añadido un libreto, una libretita, un libro, como lo queráis llamar Que tiene 24 páginas, que cuenta con Xtrevi, en la cual las entrevistas a los miembros del equipo de desarrollo de los videojuegos Por supuesto, está en japonés, claramente, está en Japón, será porque está todo en japonés Así que bueno, esta era la pequeña noticia que os quería traer hoy Sé que ha sido una mini noticia, pero bueno, os quería informar de eso de que la banda es una olora de este pedazo de juegazo Porque es increíble, y es bastante, también bastante complicado Si no usamos el repartir express, para todos los pokémons si no está activado Es bastante complicado este juego, y sobre todo intentar vencerle a sus cajunas A pasar esas pruebas, es bastante complicado Bueno, no os voy a desvelar mucho más sobre este juego Porque como ya sabéis, ya habéis estado jugando todos Así que bueno, como ya sabéis cómo va, pues eso, os lo quería comentaros Que si queréis esas pedazos de canciones, son 169 Os dejo el enlace de cómo comprarlo en el iTunes, donde está directamente para poderlo comprar Os lo dejo en la cajita de descripción para que lo podáis comprar, el que esté interesado Y no está nada mal, porque por 9€ no es muy caro para 169 canciones Como ya he dicho, 163 son de los juegos, y otras 6 son exclusivas de la demo de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia Que sigáis disfrutando de este pedazo de juego, de este pedazo de saga Y nada más, gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!